bienvenidos a un nuevo vídeo en dinámico online y hoy que vamos a hacer pues estamos aquí en este sitio tan bonito mirando al mar para hacer un ejercicio para el otoño para armonizar después del verano armonizar los tres tantien y enfrentar el otoño con equilibrio con armonía genial pues entonces recordar si no estáis suscritos darle a suscribirse y a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cada vídeo que subamos al canal y por supuesto si os gusta darle un like y compartirlo con todos vuestros amigos y familiares para que todo el mundo pueda disfrutar de este ejercicio tan bueno para la salud y vamos allá no vamos a empezar vamos a empezar entonces este ejercicio que le vamos a llamar palmas yin y yang para armonizar la energía del cuerpo y vamos a armonizar los tres tantien vamos a comenzar con tres respiraciones vamos a respirar abdominal respiración abdominal profunda para armonizar el tantien inferior después vamos a hacer una respiración invertida o taoísta con el respiración torácica y después vamos a trabajar la respiración llevando la energía arriba a la zona de la mente del cerebro para calmar la mente y armonizar los tres tantien la zona de él las emociones el espíritu la expresión humana y la energía física vamos a empezar entonces con la respiración abdominal vamos a hacer lo siguiente llevar el peso ligeramente hacia la punta de los dedos para presionar los dedos sobre el suelo y estimular los meridianos yin por donde asciende la energía cerrar el suelo pélvico y con la lengua tocamos en el paladar para conectar todos los meridianos yin respiramos profundo con el abdomen mientras las palmas de las manos van subiendo con la intención de llevar algo hacia adelante no ir con los hombros y los brazos relajados sino estirando sintiendo la sensación del cuerpo y la espalda conectada al llegar a la altura de los hombros giramos y nos sentamos vaciando todo el aire del abdomen con la boca abierta y la letra A sintiendo como el abdomen se vacía y se mete para adentro las caderas en retroversión las rodillas siempre en línea con los hombros y la espalda recta vertical la cabeza erguida y el cuerpo muy relajado sin inclinarse vamos a hacerlo cinco veces inspiro sonrío relajo el abdomen llego siento que el aire entra profundamente por la nariz y el abdomen se dilata y ahora lo vacío y al no salir ya más aire volvemos a inspirar suave y profundo por la nariz me siento ligeramente sobre los talones para que la energía descienda por el meridiano oryán y vaciamos y relajamos el abdomen pero y expiró calmando la mente relajando el cuerpo y una vez más ahora nos vamos cada vez sentados cadera en retroversión cuerpo vertical erguido y ahora vamos a hacer la respiración torácica a abrir el pecho y hay respiración invertida cuando respiro profundo abriendo el pecho como un fuelle que se está expandiendo el abdomen entra de forma natural y la respiración se concentra en el tórax y expulsamos con la letra o muy suave muy relajados y sentimos como el pecho vibra y se vacía y el abdomen se relaja de forma natural al revés que en el ejercicio anterior inspiro inspiro el pecho se expande como un fuelle que se abre y el abdomen entra ligeramente expiro oh y me voy relajando y ahora el abdomen sale y el pecho se cierra vamos a hacerlo tres veces más inspiro sonrío y relajando oh 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 y ahora vamos a nutrir el tlantien superior la cara respiro voy hacia delante estimulando el ormerillano gin junto el dedo medio pericardio y pulmón pulgar y relajo con la letra u mmm Cruzo las manos, quedo aquí a la altura de las sienes y desde ahí relajo y vuelvo a empezar otra vez. Arriba, respira, sonríe y trae toda tu energía hacia el tantí en superior. Relajo, respiro, voy hacia adelante, punta de los pies, voy hacia atrás, talones. Estimulando la gran órbita de los doce meridianos, yin y yang, y concentrando la energía en la cara. Inspiro. Y expiro. Y ahora vamos con el ejercicio. Para armonizar los tres tantíen, las palmas yin y yang, bajamos hasta el centro, delante del pecho, y ahora suavemente, parece que voy a ir a la izquierda, cambio las manos y pongo las manos yin y yang. Una arriba y otra abajo como los puntos del diagrama de Tai Chi, del círculo del Tai Chi. Cambio, voy hacia la derecha, cambio el peso, estimulo los riñones, cambio las manos, llevo el peso hacia la izquierda, giro, estimulo toda la columna vertebral y los riñones con los giros. Tercera, la mano toca, la mano toca en el meridiano, en la pierna, en el lateral de la pierna, meridiano de vesícula biliar, cambio el peso, voy a la derecha, los dedos se tocan, meridiano de pericardio y pulmón, y desde ahí junto el pie, el talón del pie apoya sobre el punto dos del meridiano de riñón y junto las manos. El dedo medio cae sobre el punto GQ, intestino grueso número cuatro, y desde ahí abrimos, pie atrás, como una V, el peso en el centro, estiramos los brazos, nos estiramos, armonizamos todo el cuerpo yin y yang y nos abrazamos, el brazo izquierdo sobre el hombro derecho. Miro hacia atrás, me estiro, estimulo los riñones, nutro el cerebro y la médula y vengo al centro. Y desde ahí, dolso hacia arriba de las manos, un gran círculo y nos sentamos en la posición del jinete. Y ahora hacemos lo mismo, empezando un poquito hacia la derecha y tres veces, palmas yin y palmas yang, como los puntos del tai chi, uno arriba, el otro abajo. Primero, cambio, voy hacia la derecha, segundo, vuelvo hacia la izquierda, pero en el tercero, ahora toco la pierna, punto de meridiano de vesícula, la mano va subiendo al tantien superior y conecto. Tantien bajo, tantien superior y traigo la energía al centro, al tantien medio, recojo la pierna y toco el punto GQ, intestino grueso. Ahora, armonizo todo el cuerpo, uno, y ahora el abrazo, el derecho sobre el izquierdo, miro atrás y recojo. Muy bien, ya nos recordamos los detalles, vamos a hacerlo un par de veces más, ya siguiendo muy suave la respiración y a ver si os vais acordando de todo. Empezamos arriba, respiro, palmas hacia arriba y bajo al centro delante del pecho, suave giro a la izquierda para colocar las manos yin yang y empezamos. Uno, dos, tres, tocamos la pierna y colocamos arriba, al centro, cadera en retroversión, rodillas siempre en las líneas de los pies, bien colocado el cuerpo. En el centro, abrazo, expulso el aire, dorso de las manos, segundo ejercicio, para bajar a los laterales. Ahora, suave a la derecha, para hacer palmas yin yang a la izquierda. Uno, dos, tres, tocamos la pierna y arriba. Al centro, armonizamos, tocamos GQ. Abrimos, abrimos, abrazo. Una vez más, vamos al centro. Suave a la izquierda para ir a la derecha. Uno, dos, toco la pierna. Al centro. Abrimos, equilibrio. Y cierro. Y el último, dorso de las manos hacia arriba, el círculo lateral. Voy a la derecha, izquierda. Uno, dos, tres, toco la pierna. Arriba. GQ en el centro. Abro, abro, miro y me abrazo. Voy al centro, ahora adelante. Y armonizamos con tres respiraciones. Calmar la mente y dejar todo el cuerpo relajado y la mente en calma para el otoño. Respiro. Como las hojas de los árboles que van cayendo. Armonizando el cuerpo y la mente. Uno. Traemos las manos hasta el abdomen ahora. Al centro. Relax. Subo. Respiro profundo. Y disfrutamos de esta sensación de relax, de calma y de armonía. Con la respiración profunda, abdominal, tres veces más. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Comentárnoslo en el vídeo si os ha gustado. Y si queréis seguir viendo algunos ejercicios más de los Han Chi Kung, también muy interesante, muy bueno para la salud y para armonizar mente, cuerpo y función orgánica. Y ya sabéis, como decimos siempre, suscribiros al canal nos ayuda mucho. Que os suscribáis, que le deis a la campanita y que le deis un like si os ha gustado y lo compartáis con todos aquellos compañeros, amigos, familiares, todas aquellas personas que pueden disfrutar de este ejercicio que es tan bueno para la salud. Y nos vemos pronto, ¿no? Ya sabéis, Dynamic Salud. Dynamic Online.